En casa se están celebrando la boda. Estos son los invitados. Nadie conoce, pero hay que estar dentro de las bodas. Voy a pillarme otra vez el ring wall. Pígalo, pígalo. Está barato ahora en la tienda, eh. Quilloquillo, cuedo, cuedo. Uff. La arto sólo me hicieron a serbal. Lo vamos a aprovechar. Y una de estas. Ponemos un. Porque esta está aquí. ¿Qué le pasa? Ya no es tu cama, Riz. Más esta. Te la hemos dado. Hasta que estuvieras curada. No para siempre. No para siempre. Vale. Estás haciendo el juan de 4. Puedes venir a coger el cuchillo. Y será siempre mejor que la mierda esta. Todo a cero. La prisa. He plantado esto aquí. No sé si dada tiempo que hacer. Son tres días. Tres, cuatro o cinco días. Una cosa así. Un poquito de día, lo que le cuesta. A ver, aquí lo que hará falta será minar todo esto. Perfecto. Ando. Vale, ya están siete por siete. Que pueden transportar cosas. Al menos ese burrete. También. Yo llevo aquí y les digo esto. Van a venir a transportarme eso. Debenían de venir los burretes también, eh. Estas cosas. Vale, esta. La podemos deconstruir. Y vamos a instalar la... Vamos aquí. Vamos perdiendo. Vamos a quitar la mesa de desastrería. Vamos a poner la mesa de desastrería eléctrica. Vale. Debes sobrevivir solo. Y yo también en la parte personalizada estoy con un muñeco. Empezar pues el modo rol. Estamos a este día. De madera, ¿no? ¿Por qué duermes aquí? ¿Dónde estoy? Me está costando mucho por no poner los muros y estar alisándolos, ciertamente, pero bueno. ¿Por qué dices que si está en la tela puedo construirlo? Sí, no podría hacer skin. La madera, bueno, porque la vamos sacando de aquí. Los de Mármol, bueno, podría cazar todo esto. Los de Seriker, los caliza, lo transportamos, llegamos a casa. Aquí al punto este y ya está. Pam, pam, pam. Tranquilo, queda la cosa, ¿no? Roto. Los veintiuno. Vale, vamos a ver. El tema ropas. Son de las cosas. Julia. Una camiseta de lana de múfalo. Vale. A ver, Julia necesita una camiseta. Vamos a abrir proyectos. Añadir proyectos. Una camiseta. ¿De qué? Que haya. Está veintisiete. Un poco no podemos hacer la de pantera. Mira, pellejo de lobo. Perfecto. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Chef. Chef. A ver, Chef o Julia. Pausa. Trabajo. Trastre de día. Chef o Julia. No podemos cumplir. Dámonos y que venga quien quiere. Diría Chef, pero Chef está haciendo algo. Veinte, treinta y cuatro, cuarenta y algo. Pocas. Es esto, realmente. Chef, ¿puedes venir a hacer esto? ¿Cómo que necesitan materiales? Dele menos cuatro, cuarenta y siete, cuarenta. Trabajos, cuarenta y cinco, cuatro. Pues... Ponsela de... Cuero ligero, cuarenta y cinco. De cuero grueso. abrigar a más 3-3 529 5-7 damos ropa de abrigo cabardina cabardina o chaqueta 14 y 5 10 y 15 del calor 36 del frío vale yo creo que con la cabardina debería haber suficiente no sé si hubiera bastantes a ver de ahí sacamos 2 digamos 2 realmente 2 habrá que hacer parches vale la camisa julia hombre eso la camisa de múfalo está en el 6 está en un 6 pobre chica está en nula 129 vale habrá que hacer parches añadir confundir cuero eso podemos hacer 2 3 3 por 8 25 bueno bueno no te arrozamos del vidal frío ya nada te empate a ver chef me tienes esto hecho una guarrería chef lo único que tienes que hacer si no haces esto limpia coño solo tienes que hacer dos cosas ir a la mina y limpiar único cometido y transportar cosas cuando se pierde solo voy a decir que transportarse a un 2 pero prefiero que me limpie estoy todo limpio apaches apaches Fue lo liso A ver ¿Han afectado a la bardina? ¿Dónde la ha dejado? La cambió por ahí Está con 50 75 Algo sabré Con 50 hace 50, vale Vale, se quedó la bardina muy Hemos de ir a matar a alguien Porque los múfalos son un problema Aquí arriba Todos los de... Ahora sí, invierno Hemos frío Mierda Mierda, mierda Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos que los pillan El otro O sea, mira El otro no se ha despertado Lo hemos matado también ¿Qué le pasa? Vale, vale ¿Cómo estás? Jodido Ponte esto Vete a descansar Ya está a estar curado Perkins A ver, estos dos Cuidados Vale, vale, vale No ha salido tan mal O sea Uff Uff Quería que O sea, estos meten mucho Quería que me mataban Pero esto ya tenemos para todo el invierno Eh... Chris, ¿qué te ha pasado a ti? Estás editando Perkins Puedes priorizar el tratado de Cheo Vale Reciéndole negociante Bueno Qué me encanta Esto nos va a dar una cantidad de... Bueno, no sé por qué está comiendo arroz Prudo Realmente Aquí tenemos tres animales Julia ¿Qué pasa aquí? Tiritando Ya está 18, 19 grados 18 Son vagabundos Polvoriendos Los refugios de los esperados Se están acercando Su líder se llama Cholaki Dicen que Esclavos Esclavos Una caravana de esplagos Esclavos Tal, tal, tal Bueno, las aceptamos Ahora mismo tenemos comida ¿Qué tal? ¿Una? Un vago bisexual y nudista Buah Guau Polate, celoso, misógeno Es que no me... No Vale, podéis veniros Pero no os voy a aceptar ¿Vais? No os voy a aceptar Salar Voy a acionaros aquí Ya está Si se me va la olla Os mataré Os matará Riz No Eh, Julia Que era la psicópata ¿No? Julia la psicópata Cuando te doy los huevos Julia os revienta Perkins ¿Qué está? ¿Qué está? Dígame esto Madera Vale, no hay madera Esto es un problema Porque nos podemos quedar Sin luz Podemos quedar sin luz Bueno, vale Nos quedamos sin luz Por una llamada solar No, porque La llamada solar Son drajosas Os tres meranas Igual Una putada Porque hace frío Tres Cincuenta Salomo Tenemos estos Ahora hay que hacer las cinco Cabardinas ¿Qué estás haciendo? ¿Cuándo es la rodura? Ah, pero ya Ha jugado Teníamos otro de estos Vale, chef Está chola aquí Las estadísticas Están bastante bien De hecho, mira Estos tres Garner Un trece Este tiene un seis Kenzo Dieciséis He quedado a investigar Pero a saco De hecho, voy a hacer hasta otra Voy a hacer hasta otra mesa De investigación de madera Lo vais a investigar bien ¿Qué falta? Esperen ¿Qué es el chef? ¡Holás! Tengo una de Lingadule Mmm Una de Lingadule A ver A ver Contista maldito Pero sinceriosa Y celoso Es un manista Muy trabajador Desagradable Desagradable Vas a tener una penalización Todo el rato Gente bueno ¿Puedo ir a las? Vale Vale Nada más de Lingadule Lo he puesto Ven aquí Ven aquí Ven aquí Calculándose 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 ¿Curándose de aquí? Ah, fuera Ven aquí Vale Lo esperamos Cuando creáis Estamos pasando frío Es de ser Deja en ninguna prisa ¿Dónde está esta? Menos 5.25 Bueno ¿Para morir? No Pues de puta Ah No sé si se ha venido por ahí ¿Y el otro? A ver A ver Vale 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 ¿Quién es el que ha estado ahí? Este No Eso es nada El otro Está este Yo estoy maldito Lo otro Lo otro es lésar Tres Por favor Que se autotraten Vamos comida Pero Esta gente Tampa Un cojón y medio Tenemos mucha gente Aquí ahora mismo Eso Ya dos Me han puesto ahí En problemas Espérate Esto Está de carga Oro Se ha ido Se ha ido Se ha ido Claro Debemos haber matado al otro Bueno De momento estamos bien ¿Se va Julia? Se ha pasado un poco de frío Menos 13 Y tú vas a 5 Por hc ¿Se va a hacer? Se ha ido Suciedad No Este material Ah vale Porque no he puesto aquí ahora Se ha ido Todo ponme pachete Socializando Tú solo Y con la mesa Esto por lo menos Este es aquí Esto es traje Guilipollas Que hagan algo Que hagan eso Lo único que vais a hacer Eh Chocali Conmigo que vais a hacer Esto es el transporte Carne Esto es el transporte ¿Cómo se llama? Kenzo Bastante bueno Estudiar ¿Te imaginas? Que me he montado El generador al revés No me estaría Nada tampoco ¿Quieres venir? Hacerme esto Hay muchos búfalos 38 8 de supervivencia Más 70 de carne Va a ser un invierno largo Mucha gente Mucha gente para comer Vale He puesto la gabardina Julia De 0 a 37 Vale Perkins De menos 15 Los otros Son De cuero Y estas De cuero Liso Podríamos hacer Corritos Vale Podríamos hacer El cuero vaquero Nos protege Nos protege Del limpio 1,8 Grado Y medio Tiene calor 9 Eso La chaqueta La chaqueta Estacional 14 Porque la gabardina En verdad 10 del frío A 4 grados Nos da Nos da La monos A menos Un menos 5 Dos Un menos 5 De f Como Pero Esta Ahora mismo Perkins Un menos 5 Podría cazar Algo Relación Acaba De la ciudad Tes Examante Del colono Chefe Tes Examante Para dentro Tranquilos Pues ahora Esta Vivienda Que me aumento Modelo 6 8 9 Personaje Muy trabajador Y pelene Amante Bueno A ver Riz Pues si tuviera Su casa Si Es que me hace Mucha gracia Ambrienta Pero por ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a Perkins? Perkins Nos está Tomando comida Sencil ¿Puedo venir Julio? ¿Qué pasa a Perkins? ¿Qué va? Talenta Vente aquí Hola con este hombre Vale A ver A ver ¿Qué nos trae? Empezó ¿Qué va a hacer? Empezó Porra de tela Bueno 9,9 A ver Esto No Sierta De Al Pero el de morfología Esto no me sigue De acuerdo Para el insecto Un té No sé Si sirve para Transportar cosas No tengo ni idea Pero podríamos vender Eso Vamos Tela El ánimo Luego Compa carne Lo de carne Comen Relaciones Para venderle Componente Dos componentes Y Sí Cero La carne Vale Perkins se lo pone Con lo cual Ya tiene un 15 Vale Con un 15 Puede salir al exterior Ah Está en menos uno Vale Un 15 Se puede venir aquí Perkins Perkins Vamos a matar Las cabras Estas Ahora está Vale Vale Tido 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 Trumbos raros Vale Los trumbos Si quedan un montón De carne Pero Eso Lo púzcalo Creo que pasamos el invierno Estamos en 4 de febrero De marzo y mayo Cuando empieza La cámara Del norte Se va Ya termina la última Que es la de Riz Bueno Vamos a ver Que está eléctrica No lo da cuenta A ver Horario Todo el mundo En el área 1 Por favor Creo que quedaste en el área 1. No se mueva nadie. A ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué llevas tu 2, 3, 4? ¿Dónde está la otra? Entendió. Vale, aquí sí hay que salir. Ah, sí. Me ha quedado sin el topi de una. Aquí hay un incendio. Tenemos 40 raciones. Aquí está muy bien. No solo es normal. ¿Qué lleva Julia? ¿Cómo es? Ok, pandemia de investigaciones, microelectrónica. Venga. ¿El que lleva Julia es horrible? Horrible. Este hace 11 de daño al rango 23. 75-65. Daño 23. Hostias. Se quema el arbolito este. Pues, yo a ver. Están investigando. Vamos a plantear aquí ya esto. Un muro del bueno. Una puerta de caliza aquí. También plantearemos el tema de las estas. Voy a poner uno que vaya hacia adentro, que de momento, pues, no sé si estará cerrado o qué. A mi madre. ¿Está solo tú, ni? ¿Y te deo? ¿Por qué? Peque. Peque, peque. ¡No! Voy a bajar. ¡Me da, me da! ¡Lága! Veo cara. Todo el mundo Apaga los incendios, por favor Perdemos el arbolito ese Que es el de la meditación Cágate Vale, perfecto Pasamos a los suelos De los as de cemento Suelos de relapso mayor Genzo Tendremos menos siete Está aquí súper calentico Bueno, el patato Cerramos estas Dejamos esta abierta Claro, se va para adentro Poner Una ahí Otra ahí Patrimonio Jefe y Julia se han casado Joder Y Julia No pone a Julia Nada Voy a decir que lo están ahí Lo están Siete La temperatura para arriba Vale Y hacesemos esto Listo 148 Hable que hay por ahí Hable que hay por ahí 348 Hable que hay por ahí Materiales De nada Pero no Si tenemos No, lo decía antes Chef Incendio Lo de ver ¿Vas a apagarme eso? Vale, tengo que hacer Una de ahogar Solo para eso La paga en tío Es que mira el incendio La de carga Venga Vámonos Lana de mega perezoso Voy a hacernos gorritos De mega perez Vale, ya está Para esta área de hojas La quito Vámonos 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 ¡Gracias!